Nadie había conquistado dos, el Real Madrid lleva tres de manera consecutiva Viendo a Marco Asensio, Karim Benzema, Gassi de Rossi, el Sarawai, Seco y Anderla Le den la señal de que son exactamente las nueve de la noche Campo de la Roma, apertura de Kroos, buscando la entrada de Garepey, puede ser buena la mata ¡Al disparo! Se fue a la izquierda por un palmo Impresionante el latigazo del Galeza, ese pase vertical Asociarse Kevan y obra de Luka Modric, puede meter un balón, perfecto, maravilla Ahí viene Garepey, todavía hubo una segunda oportunidad al final Arranca con fuerza el Real Madrid, busca el D-Mail, ahí va el Galeza, es un gabo Se va a ir en velocidad, el control se ve demasiado largo Niolo jugando atrás, lo hace bien, atención a Carvajal, ha tocado Carvajal Pero se termina convirtiendo en un pase para Ander, buscó la volea, le faltó paciencia Y el disparo se fue muy... Para Marcelo, Marcelo se anima, ahí va Marcelo Marcelo para el malagueño, la pone Marcelo, otra vez Carvajal Una, otra y otra más del Real Madrid en zona Ganándose la ovación de la grana, que balón de Benzema, Garepey con el exterior Olsen A Isco, línea de fondo, Marcelo puede llegar, punto de penalti, el rechace Parece mentira que un hombre que... Ahí va Kroos, que quería yo creo que... Quilota Carvajal Benzema, entrega el balón para Garepey, vamos a ver si se escapa Garepey, la pone de rosca Mira que le gusta a Garepey, el toque por dentro, jugar a pierna cambiada para buscar la rosca con la pierna izquierda Madrid que saca la defensa lo más lejos que puede, Carvajal que no consigue despegar en Sonsi Sonsi insiste con la entrada de Carvajal, puede tocar de primera a Karim Benzema Karim Benzema para Garepey, la revienta tanto, tanto, tanto que casi la echa al segundo Apertura a la banda, Marcelo que busca el envío No me explico como no ha pensado Karim Benzema Balón para Kroos, balón al segundo palo Sergio, parada de Olsen que la echa a Körner, el enésimo del Real Madrid Salva costillas en el segundo palo, llega Isco, la pelota pasa por delante de Kroos, el balón para Isco Golpe a Isco, Olsen a Körner Isco preparado, golpe a Isco Gol El Real Madrid, 44 minutos, ha tenido que sufrir Lanzó 16 veces en la portería contraria, la Roma intenta apurar Ahora ha sorteado perfectamente la Roma, viene con peligro, Hunder por el centro, Hunder va a disparar Manopla espectacular, a mano cambiada de Keylor Navas Que se va a ganar El Real Madrid desatado, Karim Benzema, se va a frenar No era para ti Gare Isco por dentro, Marcelo, ahí va el centro de Marcelo, abajo Gare, Bale, al palo Gare, Bale No coge el rechazo, oportunidad que se le escapa Colgar, ahí va, Colarón con peligro, de cabeza Hunder, Keylor 3 para 3, ahí va la carrera, el envío de Luka Modri de nuevo para el Galés Ahí va corriendo el disparo, gol Del Espreso de Cardes, arrancando por la banda izquierda Denle todo el mérito que quieran a Gare, ve el que lo tiene Pero háganle un monumento al hombre que ocupa el medio campo del Real Madrid Balón para Enzonsi, abre Enzonsi, va el disparo Keylor, la pierna izquierda de Colarón, que prueba Seco, no hay fuera de juego, atención al corte de Hunder Primer palo, aguanta, ahí va el disparo Modri, Casemiro se anima Isco, viene por la derecha Marco Asensio como un Espreso por detrás del Carvajal Va a buscar el disparo, no le pegó bien A la pelota Marco Asensio, le pegó Al pie de Carvajal, atención al envío En cara sobre Facio, se la esconde La pelota para Marco Asensio, que hace una ruleta en el punto de penalti Y se encuentra en su camino a Olsen para evitar un tercero que había sido No para sacarse Como repetida, una de la actoria en el primer partido Con el balón a Mariano, Mariano lo pone ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol!